Curiosamente hace bastante que no hago esto y bueno, ya han pasado meses desde el último capítulo de Azurken de XD y con los vídeos de Harry Potter no estoy hablando, la verdad no es que lo quisiera pero no tenía tanto tiempo para hacerlo creo que voy a dar una pequeña explicación aquí del por qué no soy interactivo y es simplemente esto, mis historias tanto de esta que es Azurken de XD junto con la de los senderos que elegimos de Harry Potter son historias que creo yo y no tiene tiempo, mis horarios básicamente son 7 de la mañana de 7 a 3 entro a trabajar de ahí entro de 2 a 9 a la escuela, sí, pierdo una hora por el trabajo, llevo mi casa como lo deciste en la noche y bueno, mi nivel 7 está potente así que bueno, no te queda tiempo, de hecho estuve de vacaciones pero prácticamente en mis turnos de vacaciones entraba de 1 y media de la tarde a 10 y media de la noche ya se imaginarán, aquella chica va a mi casa, despertaba tipo 10 de la mañana, no me quedaba tiempo para nada y escribir se volvió un poco tedioso y ahora que estoy atravesando mi universidad ya prácticamente no tengo tiempo uso simplemente los descansos que tengo, minis entre profesores y otros demás para escribir y por eso me he estado tratando con las historias que vienen siempre mías por eso subo los demás, así que bueno, simplemente comentarlo por aquí y otra cosa, aquí está el capítulo, con esto iniciamos un nuevo arco de Azurken de XD no la voy a abandonar, tranquilos, tal vez me tarda un poco pero no la voy a abandonar y un agradecimiento a todas las personas que van a seguir la historia e incluso que a veces me tarden en subir capítulos voy a intentar la otra semana volver al ritmo que estábamos haciendo una semana de Azurken de XD y otra de los senderos que elegimos simplemente hicimos y ahora sí, no quiero alargar esto que ahora están esperando mucho espero les guste este inicio de arco que va a ser el arco número 8 de la reunión de las 3 funciones sin nada más que decir, comencemos de una vez con el capítulo de hoy ahora comencemos Saga 3. La Luz del Mañana Arco 8. La Reunión de las 3 Facciones Capítulo 33. Presagio Advertido 25 de Diciembre del 2012 Ciudad de Kuo A veces, ser el gobernante de New Will Kuo, era cansado cayendo en caída libre desde una gran altura la mirada de Sasuke se iluminó con calidez mientras su velocidad seguía aumentando el trabajo de un Okage era pesado prácticamente su estado mental estaba en un estrés constante para mantener todos los posibles problemas que pudieran surgir en su hogar bajo control y eso consumía gran parte de su día desplegando sus alas de ángel caído la caída libre de Sasuke se ralentizó mientras su cuerpo era envuelto por energía divina y entraba en su forma de Dios pero a pesar de todo el esfuerzo que era dirigir su ciudad Sasuke estaba feliz amaba ser quien era y en lo que se había convertido y ahora, esta era su vida sonriendo ampliamente y dejando que su poder divino lo envolviera como el manto cálido al que se había acostumbrado Sasuke empezó a volar por las calles que había construido en los últimos meses y dejó que su control sobre el yin y el yang envolviera su hogar provocando que lentamente lo empezara a transformar antes su ciudad había sido hermosa pero ahora con su poder envolviéndola y transformándola con el poder de todas las cosas las decoraciones navideñas aparecían por montón y Sasuke se complació al ver las sonrisas de alegría que todos sus ciudadanos le daban mientras sus hogares se transformaban en un ambiente más navideño y ahora el toque final levantando su mano derecha un fino rayo de luz blanca golpeó el cielo con fuerza y finas capas de tormenta se empezaron a crear y en menos de 5 segundos los copos de nieve empezaron a caer en la ciudad y terminaron de dar el ambiente navideño que Sasuke necesitaba está hecho suspirando levemente la sonrisa de Sasuke se agrandó mientras descendía hacia la plaza principal que había creado antes, este lugar había sido solo un páramo de amplio bosque sin nada y ahora después de largos meses de trabajo era sin duda alguna lo que alguna vez imaginó que sería su ciudad cuando tomó el control de ciudad cuo 7 meses atrás sus planes no habían sido tan complicados como lo que ahora tenía entre manos su idea original era simplemente adoptar el sistema de territorio que los demonios de clase alta tenían y tomar el control de esta ciudad usando un método de defensa como el que Konoha tenía sin embargo al pasar de los días sus planes se fueron alterando cuando notó un problema que su poder estaba creando los humanos en este futuro no tenían chakra como lo habían tenido en su tiempo y eso era algo con lo que Sasuke ya había estado acostumbrado desde mucho tiempo atrás no obstante sin que él lo hubiera esperado esa normalidad que ella había aprendido a apreciar fue interrumpida cuando sintió a través de su barrera la intrusión de un chakra desconocido cuando las cosas empezaron a cambiar tomado con la guardia baja y no habiendo esperado este suceso él se había dirigido rápidamente hacia el origen de la fuente y al llegar al lugar de donde podía sentir la pequeña firma de chakra se encontró con la adorable figura de un bebé recién nacido con lo que parecía ser el comienzo de una red de chakra él como esto era posible fue algo que lo mantuvo sin dormir por varios días hasta que finalmente el bijú dentro de él llegó a una conclusión todo era su culpa encapsular la ciudad con una barrera de su poder y suministrar constantemente de energía natural pura al ambiente estaba provocando que tal concentración natural dotara de este poder milagroso para aquellos humanos que tuvieran la suerte de poder aceptar la energía en sus cuerpos hasta ese momento dado sólo había sido el niño el que había tenido la suerte de nacer con una red de chakra sin embargo al pasar de unas semanas otra pequeña resultó de la misma manera y cuando no fueron dos, sino cinco los humanos que tuvieron el chakra corriendo por sus venas fue que Sasuke decidió que tenía que hacer algo el chakra había sido la causa de la destrucción de su mundo en el pasado según las palabras de Kurama y no quería que este nuevo mundo que Naruto había creado sufriera del mismo destino y era por eso que algo se tenía que hacer no se podía permitir que más personas pudieran obtener el mismo poder que él ya que podrían ser una amenaza para el resto del mundo sobrenatural y aunque técnicamente no era su problema Sasuke no quería ser la causa de que en un futuro lejano cuando él estuviese muerto pudiera pasar lo mismo que sucedió cuando Agoromo dotó a los humanos con chakra el sabio de los seis caminos había hecho su elección en su momento y eso había conducido a un mundo de guerras y masacres y eso era algo a lo que Sasuke no estaba aspirando repetir el ciclo de odio y miseria no era algo que él quisiera y por eso la barrera que había protegido la ciudad debía ser quitada aunque eso significara dejar de lado toda su ambición o al menos ese había sido la decisión a la que había llegado antes de que Yuki e Isobu le propusieran algo más ¿Por qué no creas una dimensión espejo? esas habían sido las palabras del Bijuu y después de una explicación que duró un par de minutos Sasuke había cambiado sus planes había decidido que haría lo que se le había sugerido y para eso solo tenía que ser más fuerte modo divino cerrando sus ojos y dejando que su poder divino lo envolviera el cuerpo de Sasuke empezó a cambiar y de repente ocho colas de chakra rojo emanaron de su espalda y tres colas fueron reforzadas con otra capa de energía rojiza con aún más chakra dimension lupen usando cada gramo de energía en su cuerpo Sasuke empezó a canalizar todo su poder según las palabras de sus compañeros y fue allí cuando todo el poder fue usado y su jutsu terminó que Sasuke sintió como ciudad quo era dejada de lado cuando su cuerpo fue envuelto por un aura en espiral esto es agotado por todo el esfuerzo que había hecho los ojos de Sasuke empezaron a ver a su alrededor y cuando el familiar para mover de golpeó su vista Sasuke pensó que estaba en su mundo interior no, no lo es sacado rápidamente de sus pensamientos la voz de Yuki dijo al aire y Sasuke rápidamente entendió lo que había querido decir su cuerpo había sido absorbido por una espiral familiar tal y como una vez lo había succionado Obito y eso solo podía significar una cosa este lugar era otra dimensión era la dimensión espejo que había querido crear y ahora estaba en lo que bien pudo haber sido el comienzo de la ciudad de Kuo el por qué los edificios y las estructuras no estaban aquí era una duda que había sido resuelta cuando Isobu le explicó la carencia de poder para hacer tal hazaña frustrado por ser débil Isobu le había preguntado pero Sasuke solo pudo reír bien podría ser un poco molesto necesitar la ayuda de sus amigos para hacer algo como esto pero no estaba molesto aún tenía margen de mejora y tenía muchos años por delante y este lugar que había creado sería el comienzo de todo lo que quería crear line 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 ¿qué quieres que? cuestionando con una voz incrédula Sasuke miró directamente a Falbiun la mujer había venido a visitarlo una semana después de haber creado su dimensión espejo y le había traído una solicitud que lo había dejado estupefacto ¿quieres que lo repita? bien sonriendo dulcemente Falbiun miró a Sasuke con una sonrisa juguetona mientras señalaba el cielo y todo lo que estaba alrededor quiero tu permiso para que 50 familias demoníacas vengan a vivir a esta dimensión espejo que has creado tanto Serafal y yo hemos hablado sobre esto y creo que sería una buena oportunidad para fomentar la convivencia entre el mundo humano y los de nuestra raza sin la necesidad de unirlos a nuestras filas es parte de los esfuerzos que tu querida Serafal ha estado haciendo para mejorar el inframundo y por eso queremos tu apoyo ¿así que estarías dispuesto a aceptar? guardando silencio por unos momentos y dejando que su mente vagara por todo lo que tenía que hacer Sasuke pensó brevemente en los beneficios que esto le traería había pensado en construir una ciudad al puro estilo tradicional de su aldea natal y tal vez esto le podría funcionar con más personas a su disposición la creación de una Konoha en este mundo podría comenzar mucho antes de lo que había anticipado y eso era algo que lo hacía emocionar sin embargo, poco sabía él que al aceptar el trato que la Mahou le había ofrecido sería el inicio de muchos dolores de cabeza ¿podemos trasladar a 30 familias de ángeles caídos para que vivan aquí y fomentar la convivencia con la ciudad del diablo? ¿podemos traer a 14 ángeles a tu dimensión para que comiencen a instruir a nuevos exorcistas y crear una base para la iglesia del Vaticano en tu hogar? dos solicitudes similares habían caído como piedras en su cara y Azacel y Gabriel habían sido quienes sin saberlo habían provocado que sus planes se hicieran más rápido de lo que en un comienzo había esperado la nueva Konoha que había esperado construir en dos años estaba casi completada en tan solo 6 meses y medio y todo se debía a las 160 personas que ahora vivían en su hogar la Konoha que había querido construir iba a ser creada usando las bases de arquitectura de un pueblo rural sin embargo, debido a todas las opiniones mixtas del consejo que había creado para aligerar la carga de trabajo New Wilkwo, era prácticamente un pueblo de la edad moderna con casi todas las comunidades que la ciudad de Kwo podía ofrecer claro, no había centros comerciales o lugares turísticos en donde pudieran ir a visitar los ciudadanos de la ciudad pero para eso estaba la ciudad de Kwo, y eso era algo que él podía apreciar sin distracciones y un ambiente pacífico y con hermosos paisajes alrededor la vida en esta ciudad era tranquila y alegre más si se consideraba el ambiente que inundaba este lugar los ángeles lo consideraban un paraíso digno del séptimo cielo e incluso los demonios estaban a gusto viviendo y conviviendo con todas las razas que estaban en este lugar y ahora a tan solo 7 meses de haberse construido su hogar estaba a un solo paso de ser lo que él quería que fuera creación de todas las cosas usando su poder divino nuevamente en el centro de la plaza principal en donde se encontraba un hermoso árbol de navidad empezó a ser creado rápidamente y se alzó con fuerza y altura dejando a todos los presentes que miraban asombrados por el poder que estaba mostrando antes, este solo hecho habría causado gran revuelo ya que nadie en este mundo podía crear cosas de la nada pero ahora después de meses de verlo hacer tales hazañas mientras usaba sus poderes los ciudadanos de la ciudad habían aceptado que él era diferente que él era, algo más soltando un suspiro y siendo aplaudido por la multitud que se había reunido para observar su trabajo Sasuke se permitió sonreír nuevamente mientras disfrutaba del aprecio que todos le tenían nunca pensó tener algo como esto en su vida y mentiría si dijera que no estaba disfrutando de este trato cada vez que sucedía sus ciudadanos lo amaban y lo querían como su líder y él estaba feliz de fungir ese puesto ser el primero KG de New Will Kuo era grandioso y vivir su vida lejos del camino de odio que había recorrido en el pasado era el mayor regalo que venir al futuro le había dado y él, estaba feliz su vida había comenzado a cambiar y nada podría salir mal, porque él estaba preparado ya no había miedo, ya no había temor él tenía fuerza, él tenía coraje y todo lo que viniera, él lo iba a enfrentar porque, ese era su camino ninja y mientras siguiera protegiendo su ciudad nada la podría dañar lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin armadura de la emperatriz del rayo brillando intensamente, y dejando que su poder eléctrico la inundara la gema en su collar empezó a brillar y una armadura de hermoso color negro empezó a envolver el cuerpo de la mujer mientras un aura azul de electricidad chisporroteaba con poder ven instigando con una voz severa y con sus puños cubiertos con energía la reina Sikri indicó a su enemigo y este hizo lo que se le ordenó Balance Breaker. Sword of Betrayer. Entrando en su modo más fuerte, Yuto Kiba se lanzó con férrea velocidad hacia su reina, y rápidamente se encontró inmerso en una batalla de velocidad. Como caballero de su rey, Kiba era, naturalmente extremadamente veloz, y eso sin contar la propia velocidad que su entrenamiento en los últimos meses, había grabado en su cuerpo. Choque. Choque choque. Sin embargo, a pesar de que su fuerza y velocidad habían alcanzado niveles, que en el pasado jamás había podido imaginar con alcanzar, su poder estaba siendo igualado, y Kiba fue obligado a retroceder hacia atrás. Como era de esperar de mi rey. Limpiándose la sangre que escurría de su boca, Kiba se permitió liberar sus emociones, mientras nuevamente se ponía en su posición de pelea. Pero no me vas a derrotar con un solo golpe. Destellando en una aura dorada, Yuto apareció detrás de su rey, y bajó con fuerza su espada sacrodemoníaca con la intención de cortar. Explosión de la Emperatriz del Rayo. Obligado a retroceder y cancelar su ataque, Kiba volvió a destellar en luz, e hizo una mueca al ver que había perdido la oportunidad de atacar. Su reina era extremadamente fuerte, y aunque podía superarla en velocidad, sus técnicas eléctricas eran un problema que rápidamente estaba empezando a odiar. Cortador carmesí. Bajando su espada en un descenso vertical, el poder de Kiba explotó en una aura dorada, mientras cortaba el gigantesco glaciar que había sido lanzado contra él. Maldición. Obligado a bloquear con su espada a una gran velocidad, Kiba retrocedió brutalmente sobre sus pies, por el poderoso golpe que su reina le había dado. Bajaste la guardia Kiba, no debes confiarte de esa manera. Desapareciendo su casco, el rostro de la heredera Citri apareció ante la vista de su caballero, y sus penetrantes ojos color amarillo se clavaron en los suyos. Lo siento Kaichou, pero no puede evitar negar que ese ataque fue poderoso. Escupiendo una mota de sangre de la comisura de su boca, la sonrisa de Kiba se hizo más grande, mientras empuñaba con ambas manos su espada. No lo negaré Kiba Kun, pero contigo es mejor ir en serio, así que porque no terminamos de una vez. Sonriendo dulcemente, la mano de Sona se levantó hacia Kiba, y una aura de poder demoníaco empezó a ser emanada del cuerpo de la morena. Me parece perfecto. Entonces. Este será. Nuestro último ataque. Sonriendo mientras declaraban a la vez, el poder de ambos combatientes explotó en una ráfaga de energía, y los nombres de sus respectivas técnicas fueron dichas al aire, y con eso la colisión explotó. Corte invertido. Rayo devastador, de la emperatriz del rayo. Empujando con fuerza y dejando que su poder chocara el uno contra el otro, la concentración de energía empezó a hacerse más grande, mientras ambos combatientes luchaban por el dominio. Normalmente un choque de tal magnitud debería durar un par de minutos, para que ambos luchadores dieran todo lo que tenían en el ataque. Sin embargo, a pesar de que ambos eran fuertes y cumplían con el requisito perfecto, para lograr la típica escena de coraje y fuerza de voluntad para obtener la victoria, el poder demoníaco de Sona y el mayor control, gracias al entrenamiento al que su padre la había sometido, le dio la victoria al final al lado de Sona, cuando sin mucho esfuerzo logró derribar el ataque de su caballero. Yo gano. Suspirando lentamente, y dando una mirada neutral hacia el lugar en donde el cuerpo inconsciente de Kiba estaba tirado, la sonrisa de Sona se hizo notar, mientras su armadura desaparecía con cada paso que daba hacia su caballero. La batalla que acababa de terminar había durado 10 minutos, y Sona estaba encantada de ver, hasta donde había llegado su caballero en los últimos meses. Su velocidad, su forma de atacar, su potencial, todo había cambiado, y Sona fácilmente había podido notar con este enfrentamiento, que Kiba había madurado. Los traumas del pasado, que había podido deslumbrar cuando lo conoció, ya no lo atormentaban, y todo era gracias a ese hombre. Sasuke Uchiha era, una bendición para su causa en todos los aspectos posibles. Gracias a él, y a la ciudad que había construido, sus planes habían podido funcionar más rápido de lo que ella había podido imaginar. Su política con respecto a la cooperación entre todas las razas, había dado lugar a que Kiba fuera tomado como aprendiz de Julio Gesualdo, uno de los espadachines más fuertes de todo el Vaticano. ¿Un golpe de suerte? Tal vez, pero Kiba no había sido el único en encontrar un maestro apropiado. Toda su nobleza sin excepción, había encontrado profesores dispuestos a ayudarlos a crecer y hacerse más fuertes, y Sona no podía empezar a entender cómo las cosas podían marchar tan bien. Todo había comenzado como una idea breve sobre mudarse a la ciudad espejo que Sasuke estaba construyendo, y una vez esa idea se convirtió en una realidad, gracias a todos los cambios que Ciudad Kuo empezó a experimentar, las cosas empezaron a cambiar. Primero fue su reina. Aunque reservada, Tsubaki había sido la primera en evolucionar con el cambio de vivienda, y fue atraída hacia las manos de Grigori, siendo aceptada como pasante en la división de defensa, por haber impresionado a uno de los altos cargos durante una visita que tuvieron en la ciudad. Al principio ella tenía dudas, pero una vez lo consultó con ella, y le explicó lo que se esperaba de ella en esta pasantía, Sona no tuvo razón para negar su pedido. Aprender bajo la tutela de Penemue, sería algo de lo que muy pocos ángeles caídos se pudieran jactar, y ella no iba a impedir que su reina tomara esta oportunidad. Después de todo, esta oportunidad podría ser aquello que a su reina le faltaba, para ser más fuerte. Siempre había sabido que Tsubaki estaba incompleta, y aunque había tratado de averiguar que era aquello que le faltaba a su mejor amiga, ella había fallado en eso, pero tal vez, la cadre Penemue podría tener éxito en donde ella había fallado. Me pregunto, ¿qué estará haciendo ahora? Negando rápidamente con su cabeza, y enviando ese pensamiento al fondo de su mente, Sona volvió su atención hacia los segundos en dar ese paso. Ruko y Yura sorprendentemente se habían topado con un ángel durante sus prácticas de entrenamiento, y este amablemente se había ofrecido, a ayudarlas a mejorar con su Sacred Gears. Naturalmente, el primer instinto de ambas chicas fue negarse, pero después de que el ángel les revelara su identidad, y les hablara sobre el entrenamiento que quería instaurar en ellas, las niñas vinieron a pedir su permiso, y una vez más, ella se encontró cediendo fácilmente. Antes, tal vez se hubiera negado por la hostilidad que existía entre el inframundo y el cielo, pero con los tiempos actuales que corrían, seguir pensando de esa manera no era para nada beneficioso. Gracias a Sasuke los rencores del pasado estaban lentamente desapareciendo, y eso se estaba mostrando con el aumento de personas viviendo en la ciudad. Quiero ir a entrenar con mi padre. Como si un recuerdo quisiera entrar a la fuerza a su mente, y ser el siguiente en aparecer en su cabeza, la charla que había tenido con su alfil resonó con fuerza en su cabeza, y un rostro serio invadió su rostro. Aquella declaración que Akeno y Mejima había dicho, había sido algo que la había tomado con la Guardia Baja, primero había sido Tsubaki, después Ruruko y Yura, y ahora era Akeno. Aunque inesperado, Sona ya se había preparado para la posibilidad de que alguien más de su nobleza se encontrara con una oportunidad de crecimiento, por lo que pensó que la siguiente vez que pasara algo como esto, ella estaría preparada. Que equivocada había estado. ¿Tu padre? ¿Tú acaso no lo odiabas? Aunque tomada con la Guardia Baja, Sona intentó mantener la compostura, y volver a tener el control de la conversación, incluso cuando claramente sus palabras habían afectado a su alfil. ¿Tú, lo sabes? Insegura con lo que acababa de decir, el rostro de Akeno se puso rojo de vergüenza, mientras por primera vez mostraba alguna emoción verdadera a su rey. Lo hago. Y es por eso que pregunto. ¿Qué ha cambiado? Segura de sí misma y creyendo fielmente que esta era la mejor forma de abordar esta situación, Sona se puso en los zapatos de su alfil, y trató de entender la situación, de la misma manera en que ella lo había hecho con su padre. Yo, vi sus memorias, descubrí la razón por la que él no pudo llegar a tiempo a salvar a mi madre. No puedo decir que lo perdono, pero al menos él merece otra oportunidad de enmendar el haberme abandonado, y si eso incluye que yo misma me haga más fuerte, creo, que estoy dispuesta a intentarlo. Agachando la mirada y dejando que su vergüenza fuera tapada rápidamente por su habitual expresión, Akeno soltó, y Sona solo pudo suspirar con entendimiento. Ella más que nadie conocía este razonamiento, y por eso, ella no podía negar esta idea. Tienes mi permiso Akeno. Solo, trata de llevar lentamente las cosas. ¿De acuerdo? Entendido, Kaichou. Y así una vez más, una nueva pieza de su nobleza había dado otro paso para ser más fuerte, y ella por un momento pensó que sería la última. Grave error. Kiba había sido el siguiente en pedir su permiso, al haber sido aceptado como discípulo de Julio Gesualdo, algo que prácticamente iba en contra, de todos los dolores del pasado que su caballero tenía. Así que, ¿por qué se negaría? Kiba estaba enfrentando sus demonios, y tal vez con la ayuda de Julio, él podría volverse aún más fuerte. Tienes mi permiso. Y no se había equivocado al decirle esas palabras. Llegando a un lado del cuerpo inmóvil de Kiba, Sona le sonrió lentamente, y empezó a canalizar magia curativa en sus manos. Podía ser más fuerte con la magia ofensiva hoy en día, pero en el pasado su fuerte había estado en sanar. Y fue justo en ese pensamiento, cuando el rostro de cierto chico de pelo rubio le vino a la mente. Sagi. Él había sido el último en pedirle el permiso para entrenar con alguien ajeno a la facción del diablo, y hasta ahora, esa decisión no la estaba decepcionando. Su peón se había hecho más fuerte, gracias a los regalos que Azazel le había dado, y ahora que tenía cuatro Sacretgear de Vitra implantados en su cuerpo, el poder de batalla de su peón había aumentado exponencialmente, y Sona estaba feliz con eso. No solo su poder en bruto había aumentado, sino que gracias a Azazel que lo había tomado como su discípulo, su conocimiento y madurez estaba cambiando, aunque eso fuera casi imposible de decir debido a quien era su mentor. Pero eso solo era idea suya, y de cualquier manera no le importaba cómo se desarrollara su personalidad. Al final ellos eran libres de crecer, y evolucionar como ellos quisieran, y ella no iba a impedir eso. Ellos eran su familia y ella los apoyaría siempre y cuando no cruzaran la línea. ¿Te ves pensativa Sona-san? ¿Te apetece si tomamos algo? Girándose bruscamente con una parte de su armadura materializada en su brazo izquierdo, una bola de energía diminuta, se detuvo a centímetros del cuello, de una peli blanca que Sona reconoció de inmediato. Deja de hacer eso con Echo. Sonriendo divertida ante el rostro frustrado de su rey, con Echo se encogió de hombros y se puso sus manos detrás de su cabeza. Le quitas lo divertido a la vida Kaichou. Pero dejémonos de juegos, creo que sabes muy bien por qué estoy aquí ¿verdad? Asintiendo con su cabeza y poniendo un semblante serio, Sona miró a su caballero dormido, y siguió con su curación. Déjame terminar aquí y podremos hablar. ¿De acuerdo? Encogiéndose de hombros y no viendo problema en esperar, con Echo se dio media vuelta, y su expresión se tornó fría, mientras empezaba a caminar hacia un árbol cercano. Finalmente había llegado la hora de dar el siguiente paso en los planes de su maestra, y por eso ella estaba aquí. Un poco de tiempo perdido no haría la diferencia, así que ella podría esperar. Line 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 line, te dije que todo saldría bien. Sonriendo lentamente, mientras movía de un lado a otro en el pecho de cierto cadre de Grigori, Falviun bostezó lentamente, mientras se permitía disfrutar del calor que el ángel caído le daba. ¿Te refieres al sexo, o alguna otra cosa? Riéndose levemente, Azazel dijo burlonamente, y fue recompensado con una mordida en su pecho. Oye, ¿pero qué demonios te pasa? Sacándole la lengua en un tono burlón, Falviun se burló, mientras se volteaba para mirar el techo. Azazel, ¿de qué estábamos hablando antes de tu respuesta estúpida? Haciendo una mueca pensativa, los ojos del líder de Grigori se cerraron, mientras pensaba en la conversación que habían tenido mientras estaban follando. Ah, cierto, sobre las encuestas en el infierno sobre el nuevo líder del inframundo correcto. Bingo. Besando lentamente los labios del cadre, Falviun sonrió esperanzadoramente, al darse cuenta de que su compañero sexual no era un completo estúpido. Exactamente Azazel, a eso me estaba refiriendo. Así que dime acaso no tuve razón al involucrar a Serafalle en todo esto. Encogiéndose de hombros, y cediendo rápidamente ante la afirmación de la mujer, Azazel estuvo de acuerdo. De hecho la tenías, ¿pero a qué viene esto ahora? Digo, todo este embrollo está totalmente sellado. El inframundo lentamente se está recuperando de toda la mala gestión en los últimos años, y gracias a los tratados de paz verbales que hemos anunciado al mundo, la cooperación entre las tres facciones, está siendo una fuerza de bien que nunca antes se había alcanzado. Exactamente, pero no estás curioso por saber quién será el nuevo líder del inframundo, y qué cambios traerá a esta nueva paz con sus decisiones? Negando rápidamente con su cabeza, Azazel dio una sonrisa divertida, mientras ponía sus manos detrás de su cabeza. Falviun por favor, no nos hagamos tontos. Todos sabemos que Serafalle será nombrada como nueva líder del inframundo. Después de todo, prácticamente ella ha estado ocupando ese cargo desde que Sir Chess murió. Así que las elecciones de gobernante no es algo que realmente me intrigue mucho. Agarrando las caderas desnudas de la mujer encima de él, una sonrisa traviesa apareció en la comisura de sus labios. ¿Y si mejor dejamos de hablar sobre política y volvemos a follar? Cuestionando con un aire seductor, Azazel propuso, y Falviun simplemente se encogió de hombros, mientras dejaba caer sus caderas contra la pelvis de Azazel, haciéndolos unirse una nueva vez. Ah. Soltando un gemido de placer, una sonrisa depredadora se plasmó en los labios de la Mao. Esto era bueno, muy, muy bueno, ah. Una vez más, el gemido no pudo escapar de sus labios, mientras la Mao dejaba fluir toda la sensación por su columna vertebral. Voy a extrañar esto, pensando para sí misma, y sintiendo una amargura no muy propia de ella, sus caderas empezaron a bajar con más fuerza, haciendo que Azazel soltara un gemido de placer. Si bien sus órdenes habían sido claras, Opis nunca había especificado, cómo era que ella debía retener a Azazel en el inframundo. Sus opciones habían sido varias, pero al final decidió usar la que mejor le iba a beneficiar. ¡Ah! ¡Ah! Siendo bombeada con más fuerza en su interior, los pensamientos de Fabiún flaquearon, mientras arañaba con fuerza el pecho de Azazel. Y vaya que no se había equivocado en elegir esta. Lástima que el tiempo de jugar con el ángel caído estaba llegando a su fin. Pronto, sería la reunión de las tres facciones, y sería el momento justo donde Azazel descubriría su fracaso. Un fracaso que Opis había planeado cuidadosamente, para que todo pudiera fluir como ella quería. Estoy por acabar. Agarrando con fuerza sus caderas, el cadre empezó a golpearla más fuerte, y cuando Falviún sintió algo caliente golpear su interior, fue el momento en donde su sonrisa alcanzó su punto máximo. Su misión estaba casi completa, pero mientras la reunión de las tres facciones no estuviera a escasas horas de llegar, ella no lo iba a soltar. Line 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 line. Entonces, ¿lo has encontrado? Sorbiendo una taza de té, y mirando con seriedad a la joven Nekosou frente a ella, Sona preguntó, su cuerpo temblando levemente, mientras se preparaba para lo que Koneko estaba a punto de decir. De hecho lo hice, pero no creo que sea lo que has estado esperando. Sacando un sobre de entre su chaqueta, la albina lo puso frente a Sona. Esto es. Ojeando rápidamente las fotos que acababa de sacar del sobre que su torre le dio, los ojos de Sona se llenaron de una rabia fría, teñida con el destello de confusión. Y allí está, la misma reacción que tuve al recibir estas fotos. Frunciendo el ceño y mirando con seriedad a su rey, Koneko comentó con asco, mientras una sonrisa amarga se instauraba en su boca. Es confuso ¿verdad? Pensar que en todos estos meses habíamos creído que Issei había sido secuestrado por algún enemigo, y que estaba sufriendo por nuestra culpa. Y que ahora, después de tanto tiempo culpándonos y preocupándonos por él, nos enteramos de que el imbécil ha estado viajando por el mundo y conociendo a diferentes mujeres en cada lugar. Declarando con veneno y dejando que su poder se liberara en una pequeña cantidad, la voz de Koneko bailó por el aire, como un veneno dulce que se instauró en los oídos de Sona. Esto, no podía ser real, ¿verdad? Entrando en un estado de negación, y empezando a entrar en un ataque de pánico, la respiración de Sona empezó a ser irregular, mientras su mente empezaba a girar. Suise la había dejado. La había abandonado, no sin antes dejar botado toda la relación que había construido. No. Él no podría, él me ama. Empezando a impervertilarse aún más, Sona se derrumbó en el suelo jadeando por aire. Él nunca lo haría, él me prometió que estaríamos juntos, que éramos el uno para el otro, así que estas fotos deben ser mentira. Empezando a negar el hecho que Koneko le había presentado, las emociones de Sona empezaron a bailar como una voragine implacable, que amenazaba con destruir todo a su paso. Sin embargo, antes de que tan siquiera su mente intentara redirigir este torbellino de emoción, hacia la primera persona que estaba enfrente de ella, una voz la detuvo en seco, cuando un hecho que había ignorado se revelaba en su mente. Él no te abandonó, fuiste tú. Tú lo dejaste, lo botaste como si fuera un objeto desechable y ni siquiera tuviste el valor para al menos decir adiós. Issei no es quien botó todo lo que habían construido. Esa siempre fuiste tú, así que no seas hipócrita. No. Soltando un jadeo ahogado, y sintiendo como las lágrimas empezaban a caer por sus mejillas, la conciencia de Sona empezó a flaquear, mientras era sostenida por los brazos de su torre. Miisei. Per-do-na-me, balbuceando lentamente, las últimas palabras de la presidenta del consejo estudiantil fueron dichas, para que la única integrante de su nobleza las escuchara. Al final, Sona se había derrumbado y había sucumbido a un ataque de estrés, ayudado por un poco de magia de somnoliencia, algo apropiado para alguien como ella. Sonriendo divertida mientras cargaba a su rey en sus brazos, Koneko depositó el cuerpo inmóvil de Sona en un sofá, y se aseguró de que estuviera bien arropada. Su rey trabajaba duro más que cualquiera, y a diferencia de Rías, ella era sincera. Podía sentir su sinceridad con cada fibra de su ser, y era por esto que ella había aceptado tan fácilmente el plan de su maestra. Sona se había hecho fuerte, más fuerte de lo que alguna vez había estado destinada a ser. Sin embargo, ella aún no estaba completa, faltaba algo que podría significar la vida y la muerte para su rey, y por eso, esta acción era algo que se tenía que hacer. Opis quería que ella viviera, y era su responsabilidad como torre ayudar a su rey, incluso si tenía que lastimar su mente y hacerla crecer a la fuerza. Porque este era, el único camino para que Sona pudiera llegar a ser la única que podría detenerlo. Y si. Soltando un suspiro cansado, las manos de la Nekosou se dirigieron a la parte posterior de su cabeza. Su tonto amigo al final sería la causa de todos sus dolores de cabezas venideros, pero al final era algo que tenía que pasar. En fin, no hay tiempo que perder. Poniendo sus manos sobre la cabeza de Sona, sus palmas empezaron a brillar en morado, mientras el poder dado por Opis empezaba a ser usado. Para hacer crecer una mente se necesitaba tiempo, se necesitaba entendimiento, y era justo eso lo que ella le daría a su rey. Prisión mental. Susurrando el nombre de su técnica, una bruma de energía empezó a rodear la frente de su rey, y Koneko sonrió al darse cuenta de que esto estaba funcionando. Sona tal vez no se daría cuenta cuando despertara, pero lo haría cuando llegara el momento. Y una vez que ese suceso pasara, Sona finalmente estaría lista. Lin-nin-nin-nin-nin-nin-nin-nin-nin-nin-nin-nin-nin-nin-nin-nin, inframundo, séptimo piso del infierno. Entonces, ¿se mudaran a mi ciudad después de fin de año? Mordiendo una galleta que tenía en su mano, Sasuke cuestionó en un tono casual mientras miraba a su maestro. Es probable, hemos tenido algunos problemas para convencer a algunos de nuestros miembros más temerosos, pero el resto está de acuerdo en que es una buena oportunidad, para comenzar de nuevo, y tener una mejor vida de lo que tenemos aquí. Me alegra escuchar eso, créeme cuando te digo, que no te arrepentirás de esta decisión, después de todo, no es por alardear, pero mi hogar actualmente es descrito por los ángeles que viven allí como un paraíso en la tierra, y eso no es decir poco, considerando de dónde vienen ellos. Sonriendo alegremente al escuchar las palabras de su alumno, Pique se echó a reír, mientras miraba al mocoso al que le había salvado la vida. Has cambiado Sasuke, no cabe duda que para bien. Cuando te salve de aquel páramo desolado, eras una persona completamente diferente a la que eres hoy en día, y puedo decir sin temor a equivocarme, que has conseguido ser la mejor versión de ti mismo y por eso te admiro. Mirando al oscuro cielo que era su hogar, Pique mostró una mirada melancólica mientras recordaba su pasado. Eres joven y aún tienes muchas lunas por vivir, y ya has alcanzado un nivel de sabiduría que pocos pueden soñar con alcanzar. No me refiero a tu forma de ver las cosas o a tu propia mentalidad cuando te hablo de esto, sino a tu manera de ver el mundo, y cómo has decidido qué es lo que vas a hacer. Pocos hombres eligen sus caminos a tan temprana edad, y el que ya lo hayas hecho, y no solo consideres tus propios deseos, es algo que se te debe respetar. Acercándose a su alumno y poniendo su mano regordeta sobre su hombro, Pique le sonrió con cariño y dejó que su energía natural lo acariciara. Este gesto era algo común entre los de su raza, ya que la energía natural que corría por sus cuerpos, era la representación más pura de sus emociones, por eso cuando Sasuke devolvió el gesto con su propio poder y calidez, Pique supo que había tomado la decisión correcta al salvar al humano cuatro años atrás. En aquel entonces tuvo serias dudas sobre si lo que había hecho era lo correcto, debido al enorme poder que podía sentir dentro del niño. Un poder con un potencial tan grande, que fácilmente habría podido destruir el balance del mundo como él lo conocía. Tal era la amenaza que la variable que había encontrado era, que él tuvo serias dudas sobre si debía ayudar al niño. Salvarlo bien podría ser un error del que se arrepentiría por el resto de su vida, sin embargo, incluso cuando su mente vieja no quería tenderle la mano a ese joven, su corazón y su hija hablaron por él, y él decidió arriesgarse. Una decisión que ahora, mientras tocaba al joven que era su aprendiz, se dio cuenta una vez más de que había sido lo mejor. Salvar a Uchiha Sasuke dio paso a grandes cosas, tal y como él lo había imaginado cuando decidió tomarlo como su aprendiz. Y ahora mientras lo miraba, él no pudo evitar sentirse orgulloso. Después de todo, Sasuke se había convertido en maestro sabio, y ahora les estaba dando un hogar, un hogar que había pensado que estaría en el inframundo cuando lo dejó partir años atrás. No obstante, él había estado equivocado. Sasuke no les quería dar un hogar en este lugar abandonado por Dios, no, él les iba a dar un territorio en su nueva ciudad, un lugar donde su clan y su raza pudieran crecer, y Pique no podía estar más feliz. Uchiha Sasuke era su orgullo, su aprendiz, y parecía que el futuro de su hogar estaba asegurado, y todo bajo la mano de su aprendiz, el orgullo de su clan. Lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin, estoy en casa. Apareciéndose con un círculo de teletransporte, la figura de Sasuke Uchiha apareció en su hogar, y rápidamente fue recibido con el abrazo amoroso de su persona preciosa. ¿Cómo te fue con tu maestro? Despegándose lentamente de su amado, no sin antes darle un casto beso en los labios, la Maus Erafal preguntó con alegría, mientras tomaba de la mano a su amado y lo empezaba a jalar hacia el salón. Me fue bien o al menos eso creo yo. Sentándose en la silla ofrecida por su amada, Sasuke se quitó su gabardina de okage, y la aventó sobre el burro detrás de él. ¿Hiciste todo esto tú sola? Cuestionando con una sonrisa cálida, Sasuke dijo mientras miraba la hermosa cena navideña que tenía frente a él. Si bueno, es nuestra primera navidad juntos y quería hacer algo especial. Sonriendo dulcemente ante las palabras de su persona preciosa, Sasuke se inclinó hacia el frente y le dio otro casto beso en los labios a la Maou, antes de empezar a comer su comida. ¿Cómo está yendo el trabajo? ¿Has logrado finalmente encontrar un reemplazo apropiado para tu cargo? Preguntando en un tono tranquilo, Sasuke cuestionó, una pierna de pavo siendo mordida con cuidado. No. No lo he hecho y eso me está frustrando. He tenido que solventar todo el inframundo después de la muerte de Sir Chest, y aunque realmente todo está avanzando hacia una buena dirección, yo no he tenido mucho tiempo para solventar mis problemas personales. Estirando su mano para tocar la mejilla de Serafal, Sasuke la miró cálidamente y le sonrió con cariño. Todo estará bien, verás que pronto podrás arreglar con zona las cosas. Retirando su mano y dejando que Serafal siguiera comiendo su comida, Sasuke dijo, y fue recompensado con el suspiro cansado de su amada. Yo, no estaría tan segura, ella hace meses que no me habla, y todos mis intentos de acercarme han sido rechazados. Además, no es como si tuviera el tiempo para poder hacer más intentos. Entre mi trabajo como regente temporal del inframundo en estos días y con las negociaciones abiertas en Kioto, sobre la posible unificación a la alianza, mis manos están atadas. Mordiendo un trozo de pan con puré, Serafal respondió en un tono cansado, y Sasuke solo pudo mirar impotente. Podía apoyar a su amada con palabras y consejos, pero incluso para él, había cosas que él no podía hacer. Después de todo, ser un líder era algo difícil y él podía entender por lo que Serafal estaba pasando, porque él mismo tenía sus propios problemas con el creciente aumento de actividad en su ciudad. De todas formas, creo yo que deberíamos dejar de lado todo lo relacionado con el trabajo, así que, ¿qué tal si nos vamos a acurrucar a nuestro sillón favorito? Proponiendo dulcemente, Sera dijo y cuando la sonrisa alegre de Sasuke apareció en su rostro, la Mao supo que lo tenía en el bolsillo. Vamos. Agarrando con fuerza la mano de Sasuke, Serafal sonrió alegremente, y miró directamente a los ojos de su amado. Cierra los ojos. Tomado por la guardia baja por la petición, Sasuke se quedó inmóvil unos segundos mientras pensaba en cómo debía responder a esta petición. Normalmente nunca aceptaría algo que lo pusiera en una desventaja, pero era su amada de quien estaba hablando. Está bien. Cerrando los ojos fácilmente y dejando que su cuerpo se relajara, Sasuke empezó a ser conducido hacia una de las habitaciones, cual de todas, era una duda que estaba en su mente, porque su encantadora novia le había puesto un conjuro de neblina que limitaba sus sentidos. ¿Estás listo para ver? Asintiendo lentamente, Sasuke compartió sus pensamientos, y cuando lo hizo y sintió como la bruma desaparecía lentamente de sus sentidos, el aroma a especias y dulces navideños, impregnó su nariz. Esto es increíble. Mirando la sala principal de su casa totalmente arreglada, y con un hermoso árbol de navidad puesto en medio de todo, Sasuke no pudo evitar decir, mientras observaba la hermosa escena frente a él. ¡Feliz navidad mi amado Sasuke! Volteado por unas suaves manos, los ojos de Sasuke volvieron a abrirse con asombro, al ver el hermoso y sexy vestido que su amada estaba usando. Era un vestido rojo ceñido al cuerpo, que hacía resaltar sus atributos, pero eso no fue lo que le hizo quedarse con la boca abierta, sino más bien la sonrisa tan divina y encantadora que Seraphal le estaba dando, mientras le ofrecía su regalo de navidad. Era tan angelical y hermosa que Sasuke solo pudo quedarse allí en trance mientras Seraphal dejaba su obsequio sobre la mesa. ¿Te comió la lengua el ratón, amor? Envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Sasuke, Seraphal declaró en un tono divertido, mientras presionaba con más fuerza sus pechos contra el cofre de Sasuke. Un poco debo admitir, pero estás hermosa y simplemente no pude formular alguna palabra para describir tu belleza. Alagando cortésmente, Sasuke respondió, su mente volviendo rápidamente a trabajar. ¿Eres realmente algo Uchiha Sasuke? Besando a su amado con total cariño y pasión, la pareja se empezó a besar debajo del muérdago preparado por Seraphal, y dejaron que sus sentimientos se desbordaran una vez más antes de separarse por completo. Eso fue increíble. Él dijo, mientras sonreía plácidamente. Lo sé, así de buena soy. Respondiendo burlonamente, Seraphal dijo, y fue en ese momento cuando Sasuke materializó un regalo en frente de ella. ¡Feliz Navidad, mi amada Seraphal! ¿Acaso creíste que te dejaría sin tu regalo? Declarando en voz alta y con una gran sonrisa, Sasuke dijo, y fue justo en ese momento, cuando la risa alegre de Seraphal le hizo quedarse inmóvil una vez más. Nunca pensaría eso, sin embargo, si quiero un regalo tuyo, pero para eso hay algo que tenemos que hacer. Bajando un tirante de su vestido, la sonrisa coqueta de Seraphal apareció lentamente, mientras el sonido de fuegos artificiales sonaban en el cielo. ¡Oh, hubieras empezado por allí! Sonriendo cálidamente y con todo el calor y la tentación de Seraphal recorriendo cada parte de su cuerpo, Sasuke se acercó a la mujer y la besó apasionadamente, mientras dejaba que sus manos vagaran hacia la cintura de su amada. Más que carnal, esta interacción era una conexión más fuerte de lo que cualquiera de los dos podría imaginar. A este punto de su relación, ya era algo que ninguno de los dos podía evitar, porque entre ellos ya se había formado un vínculo de alma. Un vínculo tan raro que sólo aparecía en las parejas, que estaban dispuestas a entregar todo el uno por el otro, algo que ambos ya habían demostrado. Te amo. Quitándose la ropa cada vez más rápido, los labios de Sasuke chocaron violentamente contra los de la Mao, y ambos rápidamente profundizaron el beso, mientras dejaban salir sus emociones. Afuera de esta habitación había problemas esperando, cosas que ellos tenían que solucionar, pero mientras estaban aquí, uniéndose el uno con el otro nada de eso parecía importar. Después de todo, ambos tenían una eternidad por delante, y aunque los problemas nunca estarían fuera de línea, mientras los dos estuvieran juntos, nada los podría derrotar. Su amor, su comprensión, su cariño y su confianza el uno por el otro era fuerte, y juntos eran, la pareja más poderosa que este futuro nunca antes había visto. Uno era la futuro líder suprema del inframundo, mientras que el otro era el OKG, de lo que algún día sería una utopía perfecta. Una nación en donde todas las razas podrían coexistir, pero eso era una historia para un futuro lejano. Mientras esos días aún no llegaran, ambos disfrutarían el presente, y forjarían la unión que traería al mundo a un nuevo ser, y así, mientras los fuegos artificiales eran visibles por su ventana, la pareja más fuerte se dejó caer en su cama, mientras entregaban sus cuerpos, sus emociones, su alma el uno por el otro, en una perfecta sincronía que en un futuro no muy lejano, sería recordada por Andos, como el día en que todo cambió. Lineline 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 26 de diciembre del 2012 Ni U Will Kuo Controla el flujo de energía y hazte más fuerte. Abriendo sus ojos con fuerza, el aura de color plateado que el poder de Sasuke emitía, empezó a flutuar mientras trataba de forzar el cambio en la apariencia del último Uchiha. Controla el poder, no dejes que cambie tu estado. Gritando nuevamente una orden, Yuki ordenó mientras el color blanco del cabello de Sasuke retrocedía, y dejaba su clásico negro azabache. Vamos. Tú puedes, no dejes que el poder te consuma. Tómalo por los cuernos y haz lo tuyo, porque ese es tu dominio. No. Puedo, soltando un suspiro y sintiendo como su cuerpo empezaba a arder, la pierna de Sasuke se dobló mientras caía de rodillas. No te dejes caer. No pierdas el control. Puedes hacerlo Sasuke, yo creo en ti. Animando con júbilo y confianza, y su budijo mientras sonreía mentalmente. Es difícil. Mordiendo sus labios con fuerza y dejando ir su control, Sasuke empezó a jadear mientras su cuerpo cambiaba a su forma divina. Mocoso, casi lo tenías allí. ¿Por qué demonios lo soltaste? Gritando mentalmente, el bijú de ocho colas regañó, mientras Sasuke se dejaba caer sobre su espalda. ¿En serio preguntas, por qué demonios lo solté? ¿Acaso crees que es fácil controlar toda esa energía y evitar que cambie mi apariencia? Frunciendo el ceño y dejando salir su desdén, Sasuke dijo y la burla que recibió de su mentor le hizo querer arremeter contra el bijú. ¿Sabes qué? Olvídalo, no pienso hablar con ustedes más de esto. Además, aún tengo mucho tiempo para dominar mi poder, así que no me harán esforzarme aún más. Pero Sasuke. ¿Qué pasará si pasa algo, y no tienes el control necesario para hacer frente a esa amenaza? Cuestionando con un tono preocupante, Isobu dijo, y Sasuke solo se rió en respuesta. Isobu querido. No hay nada más que pueda pasar ahora. Las tres facciones están en paz y por lo que sé, cualquier maniático que busque dominar al mundo aún no ha aparecido, así que mientras eso no suceda, yo voy a... Tlac. Sintiendo la familiar aparición de un enorme poder divino a metros cerca de él, Sasuke cerró con fuerza sus ojos mientras se masajeaba la cien, y se maldecía mentalmente por haber abierto su bocota. Gabriel, ¿qué sucede? Sin molestarse a mirar al recién llegado, Sasuke preguntó con un tono cansado, antes de que una voz a la que no había escuchado en largos meses se hiciera presente. No soy Gabriel querido Sasuke, pero creo recordar que mi nombre ya te lo he dicho. Levantándose lentamente, la mirada aburrida de Sasuke se encontró con la de un serafín, al que ciertamente no tenía muchas ganas de ver. ¿Miguel? ¿Y ese milagro que vengas a verme? Gabriel me había dicho que no quería hablar conmigo. Burlándose con toda la intención de irritar al serafín, Sasuke dijo, y una mueca apareció en las comisuras de los labios del arcángel Miguel. Si bueno, sucedieron algunas cosas y estoy obligado a venir a hablar contigo, así que... ¿Tienes tiempo? Sonriendo neutralmente, Miguel dijo y Sasuke solamente suspiró resignado. Cualquiera que fuera la cosa de lo que Miguel quería que hablaran, era mejor dejarla fuera lo más rápido posible, y por eso él iba a terminar con esto aquí y ahora. Bien. Chasqueando sus dedos, una mesa y dos sillas fueron creadas de la nada, y Sasuke indicó que se sentaran. Perdona si no tengo té y galletas para ofrecerte, entenderás que tu visita me tomó por sorpresa y no pude preparar nada adecuado. Sonriendo divertido, Sasuke volvió a decir en un tono burlón, y Miguel tuvo que contener una mueca de molestia ante el comportamiento de este mocoso. Podía haber odiado al niño cuando lo conoció, pero ahora era diferente. Estar en coma durante tanto tiempo le había dado tiempo para reflexionar, y ahora estaba más preparado para poder desempeñar su papel como líder del cielo, y por eso estaba aquí. No tienes que preocuparte por eso, además, no me quedaré mucho, solo vengo a darte de primera mano la información que se acaba de discutir con la Maou Seraphal. Tragando duramente y deteniendo cualquier acción burlona que pudo haber estado pensando para hacer molestar al arcángel Miguel, el rostro de Sasuke se puso serio, mientras se preparaba mentalmente para el nuevo dolor de cabeza que su pareja había puesto sobre él. ¿Qué necesita Seraphal esta vez? Preguntando con la expresión más neutral que pudo reunir, Sasuke dijo, provocando que una sonrisa burlona apareciera en el rostro del ángel. Era ya algo bien conocido por todas las facciones, que la Maou Seraphal y el ocaje de New Will Quo eran pareja, y que este último cedía fácilmente a las órdenes de la Maou, lo último siendo conocido solamente por los miembros más importantes de la alianza, y era por eso que ver el rostro amargado del mocoso arrogante que había conocido lo ponía tan feliz. Nos preguntábamos si podríamos celebrar la reunión de las tres facciones en tu hogar, para firmar formalmente la alianza y dar comienzo a la siguiente fase de nuestro plan. Originalmente teníamos pensado hacerlo en la Academia de Quo, sin embargo, Seraphal nos convenció de que sería mejor idea celebrar las formalidades en esta ciudad, considerando que aquí se está formando lo que bien podría ser el comienzo de una utopía para todas las razas. ¿Así que qué dices? ¿Tenemos tu permiso para celebrar la reunión de las tres facciones aquí? Estirando su mano con una sonrisa victoriosa, Miguel cuestionó alegremente, y Sasuke solo se quedó mirando la mano ofrecida. A veces, deseaba tirar del pelo a su adorada Seraphal, por traerle situaciones potencialmente problemáticas. Pero incluso aunque el sentimiento estaba allí, él no podía hacer eso. Lo que su amada hacía era por el bien mayor, y no era que ella estuviera buscando abiertamente meterse con él. Seraphal era así, y aunque esto potencialmente podría ocasionar un problema en su ciudad, Sasuke se iba a arriesgar. Después de todo, ¿qué posibilidad había de que un grupo de lunáticos quisieran invadir una reunión, en donde estarían las entidades más poderosas de cada facción? Haciendo una mueca interna, el recuerdo de él haciendo exactamente eso mismo en su mundo, brilló en su mente, y Sasuke supo de inmediato que estaba jodido. Definitivamente algo iba a pasar en esta reunión, y él no podía hacer nada para evitarlo. Sin embargo, eso no significaba que no iba a ayudar. Podría estar atado a aceptar que este acontecimiento tuviera lugar en su hogar, pero eso no significaba que iba a quedarse sentado y observar como su territorio era atacado. Tal vez era un poco paranoico al asumir que un evento similar ocurriría en esta ocasión, como lo había hecho en su tiempo, pero realmente no le importaba. La paranoia lo había salvado en varias ocasiones y esta vez no sería diferente. Tienen mi permiso. Estrechando la mano del ángel, Sasuke y Miguel se sonrieron mutuamente, sellando así lo que sería el lugar en donde la reunión de las tres facciones tendría lugar. Fin.